No puedo reposar el amor y el color Enciende a ti eso, don si momento No diste sin Cristo, que aprenda el oro En mis piagere, oh pensamento Tan seguro que a ti en tu sol Lugramos, cantamos Porque tamo, tamo, tamo Si me seré posible, el ángel Los espíritu invisible, bendicamos Zas formas de furado, darem que luz Sus soles sosistenos se formabó Un mundo feliz, sin un proténe Pro poder dispensare cada pene Un mundo feliz, sin un proténe Pro poder dispensare cada pene No, no puedo reposar el amor y el color Enciende a ti eso, don si momento No diste sin Cristo, que aprenda el oro En mis piagere, oh pensamento Tan seguro que a ti en tu sol Lugramos, cantamos Forte, tamo, tamo, tamo Tan seguro que a ti en tu sol Lugramos, cantamos Forte, tamo, tamo, tamo Nun podbo reposar el amor Nun podho reposar el amor